hola bienvenidos a mi canal cómo están ahora voy a hacer pupusas para mi familia realmente ya empecé hacer algunas y pues aquí tengo harina de arroz tengo la harina de maseca pude conseguir más acá aquí y de hice los frijoles con frijoles rojos los frijoles rojos las herví y después para los que preguntan realmente yo cuando cocino no mido las cosas sólo las voy poniendo entonces primero que si los frijoles con ajo y después los licue con cebolla y con chile verde después le puse quiero ver que le puse cubitos may le puse un montón de cosas quiero ver qué más le puse una cosa como de un sabor como que tiene un poco de sabor a carne y salsa inglesa pero si le puse varias cosas los frijoles como para tratar de darle sabor porque acá en eeuu no tienen mucho sabor los frijoles de ahí el queso hice una mezcla toda rara que me dijeron me juraron que el queso si le ponía un poco de crema salvadoreña que ayudaba un montón entonces puse un poquito de crema y también lo molí bueno no lo no lo molí lo puse en la licuadora de ahí tengo un poquito de agüita y aceite hay en la salsa y el curtido les quería enseñar que bien bonito quedaron miren entonces aquí tengo el curtido quedó bien bonito esto la hizo mi hermana cuando le conté que iba a hacer pupusa me dijo que iba a estar el curtido y de y la salsita que es puro tomate no le puse nada nada de agua quizás ahí le voy a poner unos vídeos cuando lo estaba haciendo y la salsa lleva un poquito de vinagre los tomates lleva cebolla y a mí me gusta echarle un poquito de orégano y quiero ver solamente eso que va a querer queso y frijol y buen queso y frijol y harina no hay de otra no arroz arroz y y maíz uno de arroz y uno de maíz yo la hago un poco chiquita otro con los frijoles que es bien importante dejarlos como en bueno yo no es que sepan mucho esto es lo que me han enseñado pero es bien importante dejarlo así que como que cuando los toques no se te pegue a las manos mucho porque si no después se hace un desastre y mejor que quede así el cabal como una plastilina lo más posible y lo voy envolviendo no sé si lo pueden ver que es la primera pupusa quedó algo redondita jaja yo esto me voy a abrir jaja ok entonces esta es lo que vamos a hacer primero vamos a hacer una entonces ¿preferias esta masa de la salsa o la... que quieres que yo prefieras quien quieres que yo prefieras la que vos querrás la que vos querrás cual sentís que es mas fácil ocupar eso se mira mejor apes ocupar esta pero como así de ese tamaño o qué no sé ni idea yo la hago pequeña entonces como me gusta como así hacerla pero echate un poquito de agua porque está algo seca bueno dámelo porque ya me lo quitaste así va ya lo vas a hacer ojalá que no haya de decir nada de Salvador lo que estoy haciendo se van a burlar de mí ya te puede casar some bros a go ok 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 ¿Qué hago? Yo no sé. Va bien, va bien. Vean el queso. Y hoy vas a empezar a hacerlo como una bolita, pero desde afuera. Afuera. Slowly. Oh, my goodness. I thought this was possible. Okay, wait. Ay, boya, mire, necesito más. No, no, no. You're doing it a bath. Pero se sale ya. Pero se sale ya. Jamán lo he hecho, esto. Oh, gosh. Ella me pidió improvisado. 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 No sé más de la cosa. ¿Cómo? Mire, qué feo. Necesito más masa. No way. Just bad. Oh, my God. Miren esto, increíble. No te burlas, por favor. No, no me estoy burlando. Así está bien para unas primeras fotos. No te burlas. Sí, sabe bien que me importa. No. Wait, let me show. Okay, I'm going to actually pull up. Eso se supone son mías, esas fotos. Yeah. Se supone. Pues sí, que nadie se le va a comer. Pero lastima aquí. Yo voy a ser sincero. Las fotos no sirven. Solo el sabor sirven. Where's your plate? Go get a plate. Oh, that thing's going to have to do for like a year. Oh, yeah. Este ladrillo, yeah. It's going to be here for a long time. Okay. Okay. Hey, hey, que los platos, ¿dónde están? Aquí. Quiero decirle a todos los gente, de la pati y también de elástico. Billetes. Nosotros no somos la competencia. Gracias a Dios. Ok, now you want to try a rice. This one's easier. Let me add some water. Ok, démosle. Bueno, este es más fácil. Este sí te da. Demole, demole, demole. Bueno, yo siento que es más fácil. Está más... Vean. Están pedazos. Espérate. Le quiero dejar bien. También está tirando por todos lados. Es que así no es. Yo lo veo la mujer en la popucería y todos bien unidos. Aquí desunidos. Un desmadre. No, pero decimos, pero el salvador no es muy mala la palabra. Tampoco muy buena, pero no es mala. Desmadre no es mala. No, no, pero mejor decir deschongue. Deschongue. No, bro. Esas son las más palabras más sanas entre los des. Sí. Él es mi papá, por cierto. Y aquí vino a meterse a la cocina y no se los presenté. Pero él es mi papá y él piensa luego. Depende del día. Depende del día. A veces no me sabe. Ok, that's how you're going to start. Ok, ok, ok. Ok. So, ¿y primero los frijoles? Sí, agarra un poquito de frijoles. ¿Pero como así? Con cuidado para no llenarte. ¿Cómo? ¿Así? Agarra así. Así. Ok. Mire, lo que salga mejor. Va. Un poquito más, yo se lo voy a echar. Ok, pero no se cubre ya. Va. ¿Y hoy el queso? El queso vas a... ¿Vas a agarrar un poquito de queso? Me deshazte de aquí. Aquí, aquí. No, pero no sale tan bueno. Vea, ajá, sí, después sí te va a salir. Ya vas a ver. Un poquito más, no se sale. Ni me sale la mano, ah. Ahí estoy. Va. Hoy, you're going to slowly hacer como like a bowl. ¿A bowl? Yeah, like a bowl. ¿A bowl? Empezar a unirlo. Y a estirar la masa como encima. Ay, ¿dónde está la lola? ¿Cuándo la necesito? ¿Cuándo? Oh, ok, ok. Ok, now start trying to close it. No lo hagan eso en casa, niños, por favor. Quiero que lo vean de cerca. Ok. Así, mire, mire. Mejor mucho, mejor. Wait, wait, wait. Ya sé, ya sé. Yo soy experto. Va, a ver si le salió, le salió perfecto. Sí, va, claro. Oye, a hacerle, espérate. Oye, a hacerle como así. Puchica, me paro. Dos pedazos. Y va a estar bien. Y después lo... Ok. Bueno. Pero ya estuvo, ¿eh? Oye, sí te salió. Ok, pero yo quiero más delgado. Estos son muy gordos. ¿Vos las apagas adelgazando? Mira, aquí hay un pofusas como las hacen allá. Bueno, no hay imposible. Bueno, ahí ya va. Hey, es que cocina para siempre, ¿viste? A mí me gusta la pofusas con el queso quemadita, ¿viste? Se le sale el queso. Mmm, riquísimo. Mira, este ya está. Y tu plazo. Pero ya, bien duro. Oye, no te gusta tostado. Un tostón, ¿eh? A mí me gusta tostadito. Está bien, está bien. A mí me gusta tostadito fue con el queso salida. Ay, no. Lo voy a probar, pero yo quiero... No, no voy a probar. Esa sería mejor. Así queda la pofusas. Espérame. No sé si se ve bien. Así queda como bien tostadita. Ajá. A mí así me gusta. Me gusta tostadita. Qué bonito. Bueno. Pongo eso, ¿eh? Yo solo quiero salsa. No quiero eso. ¿No te gusta el queso? Yo no. Pero ese salsa nada que... Bien lindo eso. Se come con las manos siempre. ¿Ya? ¿Cómo está? Mira, está bien caliente. No, no. Como allá. Ya tienes que abrirla. Hay mucho humo. Te quema con gozo y todo eso. Bueno, es mi opinión. Está muy bueno. Esa es puchica y así. Está caliente. Sí está bien caliente. Bueno, hoy voy a hacer otra de arroz. La de arroz no pesa. No han puesto Loroco ninguna. Es que no fuimos a comprar. No hay aquí, ¿verdad? Sí hay Loroco. Sí se puede encontrar Loroco. También quesivo, pero cuesta un poco encontrar. La pofusas no se come en público. O es un desastre. Claro. Sí. Y las pofusas no son de ningún otro país que no sea El Salvador. No voy a decir qué país. Pero me fui a este país y no era pofusas. No sé qué fue la volada, pero no fue pofusas. Horrible. Y dicen, ¿cómo les gusta? Ah, sí, me encantan. Mentira, ya saben cómo mentimos, ¿verdad? Pero no para ofender, ¿verdad? En México hace un esguarache mejor. En muchos países hace muchas cosas muy buenas. En Honduras hacen las enchiladas increíbles. Salvador, Letosa, la pofusas. Mi papá vivía en Honduras. Vivió en Honduras ¿cuánto tiempo? Seis años nosotros vivimos allá. ¿Cuál es tu dicho salvadoreño favorito? No, a mí me gusta. En El Salvador nosotros no, nosotros usamos la palabra para, el chisme decimos chambrear, ¿verdad? Bueno, chambrear realmente es inventado y chisme puede ser verdad. Bueno, no importa, es casi lo mismo. Entonces, nosotros en El Salvador no chambreamos, solo usamos, nosotros tenemos un gesto, una expresión, ¿verdad? Ha, ¿verdad? Ha, ha, por ejemplo dicen, la mujer habla mucho, ha, eso quiere decir que ni sabes la mitad, ¿verdad? La mujer tiene más que un novio, ha, un montón de, así, así. Y nosotros entonces le decimos, no, no, pero no es chambre, yo no dije nada, no dije nada. Sí, pero eso está bien, ¿verdad? Sí, entonces eso también me hace reír. Y decir, ha, pero no dije nada, no te dije nada. ¿Verdad? Here's your fourth one, that should, yo creo que es esta. Sí, dale, dale. Ah, pero ese es el ben grande, ¿verdad? Sí. Así se hace en esa obra, uno se abre así, mucho humo, ¿verdad? Y obviamente es el la que yo hice yo, ¿verdad? Pero, pero, después ponen la salsa, y andas hablando con tus amigos, en los planes, ¿verdad? Y esperando, mientras que se, se enfríen. Y ahora, tienes planes, ¿verdad? No se puede comer estos muy seguidas, esas que puse muy seguidas, porque terminas con mucha libra, pues, ¿verdad? Porque, todo lo rico, engorda. ¿Te gustan las revueltas? Sí, todo, todo me gustan, pero, pero, el tunco a veces es bien dañino, si no, también cocido. Ah, ah. Mis hijos también les gustan las fritadas. Ahí en la calle, siempre, yo, me quedé traumado viendo como un, un masacre de un pobre cerdo ahí. Sí, pero. Dien que rico. Sí, en Huayua, creo que lo sé. Huayua. De algo caído, todo hace leña, es otro dicho. Es cierto. Muchos dicen que no son ciertos. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Ojos que no ven, corazón que no siente. No es cierto. No daña eso. Dicen, dicen, mejor la mante que la conuda. Eso es bien, bien feo eso. Porque no es cierto. ¿Verdad? En serio, lo mismo. No lo va a poner en esto ahí, creo. No. Ay, ya está jodido. Mamá, ¿cuál fue mejor, el rice o el porno? No, 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 no. Pero la gente no comprende eso. Pero eso es solamente con la generación tuya. La generación mayor, no usen las palabras mágicas. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Exceverance. El diablo, el diablo, el viejo, más que por el diablo. Hay un dicho también. No hay suegras que no tienen pisto. No, no, you said it. No hay suegras que no tienen pisto. ¿Por qué? Esa es un dicho. Esa es de suegras no me las puedo. Hay un dicho muy importante, es un dicho. ¿Cuál? Si huele pato, si suena pato, si camina pato, pato eres. Esa es de suegras. Pero si... No hay, no hay. Usted ponga ese dicho con quien sea. Pero si es lo que quiere decir. Ya. Esa es una cosa que me hiciste. ¿Qué signo está ya abierto? Hay que matar a alguien. Me cayeron mal la pupusa. Por la noche. Por ella. Aquí hay otros dos platitos para mis hermanas. Aquí son las pupusas. Hola que viene, hola que va. Hola Roberto, como te va. La pupusa de maíz. ¿Eso te gustó más? Sí, me gustó más. Ok, which one did you like better? The arroz, the rice, or the maíz? The maíz. The maíz? Yes. The maíz. I did. They were both good. The arroz was chewy. Yeah, it's chewier. That's what Jackie was saying. Yeah, but I like, I like the corn. The corn is good? Yeah. Ok. Ok, thank you. It's delicious. Si quiero así queso quemadito, solo aplasto la pupusa un poco y empiezo a salir. Y hoy sí las voy a probar. Tengo una gran hambre, no se pueden imaginar. Y como siempre, la persona que cocina como que... Oh, por medio de último. El vapor está saliendo, es que está recién salido. A veces me gusta hacerlas. Bueno, hay lugares que las hacen tan increíbles. Yo creo que algo que me hace que a mí me gusta un montón una pupusa es que los frijoles tengan un buen sabor. Yo siento que si a los frijoles le logras poner un sabor rico, obviamente no todos comen de frijol con queso, pero en este caso hace toda la diferencia y un buen queso. Citas que a mí me han enseñado, obviamente yo no es que pueda el montón, como pueden ver, pero poquito de volada, como de volada puedo. Entonces, hoy sí hay luego un poquito. Y así me gusta, me gusta como crujiente. Por eso me gustan bastante las de arroz, pero también me hice una de maíz. Pero y son buenas. O también... Ay, qué rico. It's good. Ah, pues también yo he visto... Bueno, ya he probado, no sé si ustedes han probado. Ay, se me olvidó la salsa y el curtido. La voy a echar un poquito. La salsa me gusta tenerlo como separado. No sé ustedes, hay personas que les gusta todo encima. Escuchen esto, ya van a escuchar. La pupusa quebrándose. Qué rico. Me gusta pues que se escuche así lo crujiente, la pupusa. Sorprendentemente, el queso, la mezcla de queso y la crema no es nada mal. Cuando me dijeron que le echara crema salvadoreña, yo estaba como que... ¿Qué es eso, vea? Porque yo nunca había escuchado una cosa así. Pero como aquí no cuesta un montón encontrar un queso bueno, igual, igual El Salvador en ningún lado he encontrado. Creo que les conté que ese curtido la hice mi hermana, ¿verdad? Eso ya fue hace como dos años. Fui a un viaje a España. Porque mis papás hacen un poquito de trabajo allá, en misiones. La cuestión es que cuando fui, la gente que conoce a mi familia, a mi familia les habla un montón de El Salvador. Entonces, ellos habían escuchado sobre las pupusas y que las pupusas aquí y que las pupusas allá. Y dije, bueno, las voy a hacer y cabalizaron como... No me acuerdo qué era, pero una reunión y había un montón de gente y todos llevaron así como comida pues. Entonces, yo hice las pupusas y me dio tanta risa porque en España como que les gusta bastante el vinagre, no estoy segura. Pero el curtido, este curtido, el curtido de las pupusas llena de vinagre, así cabalizando. Y le estaban comiendo como que era ensalada. Y yo estaba súper sorprendida porque yo tratando de explicarles, vea, las pupusas se come así, vea, con la salsa, con el curtido. Pero para ellos el curtido le estaban agarrando, hacían montones, con tenedor y a comérselo. Y yo, puya, vea, qué raro. Porque nosotros solo comimos las pupusas pues, pero a ellos les encantó comérselo solo así. Pero sí les gustaron un montón las pupusas. Obviamente el queso, igual allá hice una mezcla de un montón de quesos para tratar de hacer una buena textura. Pero no estaban tan mal, la verdad. Pero no es lo mismo. Es que uno tiene que probar las pupusas en El Salvador. Ya días tenía una gran decana de pupusas. Y más que, ay, no, es tío, de verdad, vieron. O sea, a mí me cuesta estar fuera de El Salvador mucho tiempo. Aún obviamente no es que, puya, uno regresa solo por las pupusas. Bueno, quizás algunos sí, pero hay otros motivos, obviamente. Hay un montón de motivos. Pero las pupusas cuelan, sí las he estado extrañando. Y yo dije, no, tengo que hacer una porque ya no aguanto.